bueno muchachos aquí llegó la máquina de richard recuerden que esto ya no se utiliza ahora ponemos la bobina electrónica la cual ya trae el cd incorporado y esto ya sale volar sin necesidad de reemplazar volante se me envía esta máquina que tiene un rayón ya no sirve santa madre que pesar mire porque es que vamos a ver qué pasaría aquí uno bien dos bien los pines están ahí inclusive los anillos están es que daño esta máquina o que la pude dañar lo que dañó esta máquina está muy sencillo entró por el carburador algo pasó al pistón y rayó el cilindro es que tiene un rayón no es un rayón esto es una zanja lo que tiene que le vamos a rechar recomiendo yo cuando ustedes reparen nos vamos a reparar meter kit de reparación completo pero vamos a cambiar aquí los rodamientos los retenedores los empaques kit de reparación considero que la bobina la metamos y de pronto según como esté la vaina monetaria se puede poner también la rejilla eso es todo